Bueno, pues nada, mi nombre es Josué Morales, soy el encargado o responsable de dirigir el departamento de los componentes estructurales de Carmelo, los paneles estructurales de Carmelo como mucha gente los conoce y pues tengo hoy la dicha de poder presentarles en una corta presentación, lo que son los componentes estructurales con aislación térmica de Carmelo. Así que nada, voy a estar dando la presentación durante la media hora, 40 minutos, si hay alguna pregunta, pues puede levantar la mano o dejarla al final y podemos hacer una ronda de preguntas al final. Antes que todo, siempre es bueno mencionar, ¿verdad?, de dónde somos, quiénes somos y por qué estamos aquí y qué hemos hecho a través del tiempo. Carmelo, como ustedes lo conocen, una compañía netamente puertorriqueña fundada en el año 1955 por don Carmelo, ¿verdad?, que tuvo la dicha de fundar esta compañía que al día de hoy todavía está por más de, más de 60 años, ¿verdad?, y obviamente ahí comenzó a trabajar lo que todo el mundo conoce como bloques Carmelo, no todo lo que está o lo que se vende por ahí es bloques de Carmelo, pero mucha gente pues utiliza nuestra marca, ¿verdad?, porque es la más que se conoce, los primeros que crearon bloques en Puerto Rico de alta calidad. En los años 70 se introducen las arenas manufacturadas, pero eso más bien son las, lo que son las canteras. Al día de hoy contamos con, contamos con cuatro canteras en la isla, somos el mayor manufacturero de agregados en Puerto Rico que cumplen con la granonometría, ¿verdad?, que hace falta para todo tipo de aplicación. En los años 80 se introducen los pisos entrevasados, son los adoquines, el año 90 comienzan los muros Keystone, que por ahí hay varios, la autopista de Caguas a San Juan, los elevados tienen estos, estos, estos muros Keystone, y a través de toda la isla pues hay muchas áreas que se construyeron de ellos, nosotros también los manufacturamos y también se posiciona lo que conocen muchos como la marmolina, que está creado para empañetar, que nosotros fabricamos. También en esa época es que sale la marmolina. En el 2003 tuvimos un negocio de fly ash, que más bien era para suplir este, este aditivo a carreteras y hormigoneros. En el año 2005 se introducen los morteros industrializados y las máquinas de aplicación de morteros, que vamos a ver hoy un poco de eso en la presentación, y en el 2010 se comienza con la fabricación de los componentes o los paneles estructurales de Carmelo, de la coagulación térmica. Eso comienza en el 2010, así que ya llevamos 11 años con nuestra planta. Sí, Carmelo tiene una trayectoria indiscutible, o sea, de mucha experiencia y una empresa totalmente puertorriqueña. Bueno, pero hablando del sistema, ¿qué nos da el sistema, verdad? Como tecnología, aprobaciones, tipos de construcción de experiencia, bueno, desarrollada en Italia. Esta tecnología es una tecnología italiana, hace más de 40 años, se le conoce como M2. Fácil instalación resistente a huracanes, excelente comportamiento en terremoto. Quiero añadir que esta tecnología que fue creada en Italia, que es M2, nosotros tuvimos que actualizar el performance del panel para lograr cumplimiento con los códigos norteamericanos. Y obviamente, pues, lo que es norteamericano nos afecta a nosotros en Puerto Rico y los de Puerto Rico. Por lo tanto, el panel tiene unos cambios para tener mayor calidad que, verdad, el creador de la tecnología de M2. Así que es un panel de mucha mayor resistencia, de mucha mayor capacidad estructural. Y eso es lo que se convierte como GCT, ¿verdad? Porque hubo esos cambios. Tiene unos valores R, que no es otra cosa que es el número que nos dice cuán resistente es la transmisión de calor, ¿verdad? O frío a la estructura. Y Puerto Rico es tropical, por lo que típicamente vamos a tener casas calurosas cuando son de hormigón. Porque el concreto armado, pues, no tiene aislación térmica, por lo que hace que los aires acondicionados, las neveras, tengas una casa que no sea eficiente. En las aprobaciones, contamos, somos los únicos en Puerto Rico, que tenemos un permiso de OSPEC y cumplimos con el Puerto Rico Building Code después de María 2018. Tenemos el Florida Proof y todos estos códigos que usted puede ver aquí, entre muchos más, ¿verdad? Que no los vamos a poner porque si no llenaríamos toda la página. Sí, alguien por acá me levantó la mano. Sí, es que la presentación no se ve. Saludos, mi nombre es Chely Malcruz. La presentación no se ve. Sí, Chely Malcruz. Ok, bueno, pues seguimos. La presentación no se ve. Tipos de construcciones, pues, bueno, se pueden hacer residencias comerciales, industriales. Eh, experiencia que hemos tenido, bueno, ningún daño en los huracanes Hino y María, construcciones más livianas, eh, amigables al medio ambiente y duraderas y también ningún daño al, eh, sistema después del terremoto del 6, del 7 de enero del año pasado. No tuvimos estructuras con problemas, de hecho, ninguna de nuestras estructuras sufrió problema alguno. Bueno, ¿qué es, qué es el panel? Bueno, son dos tipos de, son dos tipos de paneles, ¿verdad? Tenemos el panel, eh, PSM, que es el que vemos aquí a mano, si lo miramos de frente a la pantalla, a mano izquierda, este que está aquí, y tenemos la familia de los PSG. ¿Por qué? ¿Por qué digo familia? Bueno, porque los PSM, eh, cuentan, eh, con diferentes espesores. Por ejemplo, eh, se llaman desde PSM 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 190, 200 y 240. ¿Qué es ese número de, de 140 y 80? Bueno, es el espesor del IPS en milímetros. Eh, Rosemary, ¿me levantaste la mano? ¿Alguna pregunta? Sí, mira, chicos, que no se ve la presentación. Eh, sí, Ger, buenas tardes, ¿me escucha? Bueno, pues seguimos acá. Ya a ver si en el chat, si no es alguito por acá. No me escucha, no me escucha, Epe. No me escucha, Epe. Vamos a ver. Vamos a ver, dicen que no se ve la presentación. ¿Todos no ven la presentación? Vamos a ver. Así o no. Ok. Si alguien puede quitar el altavoz y hablar, por favor. Es que me dicen que no se ve la presentación. No, no se ve. Y que no me escuchan. No, no, no se ve. ¿Me escuchan? ¿Eh, Epe, me escucha? Sí. No, no se ve la presentación y me parece que no, no, no puede escuchar. Solo se ve si se escucha. A mí se ve acá, ok. Ok. No los estoy escuchando, efectivamente. Vamos a ver si es que esto está aquí. Y ahora, ¿pueden hablar? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Profesor, me estábamos tratando de decir que no podemos ver la presentación. Excelente. Vamos a ver si no podemos escorrer el problema. Déjeme salir otra vez acá y volver a ponerla, ¿está bien? ¿Pueden ver eso? Sí, ahora sí se ve. Ok, vamos a ver si puedo cambiarla acá. Ok, no se quiere, no se me quiere cambiar acá, pero vamos a intentar, voy a intentar nuevamente. No se vayan, por favor. Donde dice View, te da la opción de ponerlo opening para que lo veas completo. Exacto, eso es lo que... Eso es lo que... ¿Pueden ver si puedo mover la que está? ¿Esta la ven? Sí. Yo la veo. Ahora sí, ya estamos. Pregunta. Sí, ahora sí. Todo lo que hablen lo escucharon, ¿verdad? Lo escuchamos, pero no lo vimos. Ok, pues básicamente lo que hablé de Carmelo era esta graficita, la pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok, eso no hay que detallar tanto, porque realmente es la parte de lo que es Carmelo a través de los años. Y obviamente esto es lo que estábamos hablando, de la tecnología, aprobaciones y tipos de construcción, que más bien era palabra, que no es nada visual. Esto es lo que estaba empezando a discutir, ¿eso sí lo ven? Sí. Pues vamos allá. Cualquier cosita, me levantan la mano nuevamente, ¿está bien? Sí. Bueno, pues seguimos. Pues les decía que este panel que está aquí, a mano izquierda, le llamamos PCM, ¿verdad? Y tiene unos numeritos que son desde el 40 hasta el 240, ¿verdad? Ese numerito lo que significa es la medida del IPS o del FON, que está aquí. Del espesor en milímetros. Si yo les digo a ustedes que 80 milímetros son más o menos 3 pulgadas, que es lo que es. Significa que si tengo un PCM 160, voy a tener un panel de más o menos, con el área de FON, de 6 pulgadas. A medida que yo vaya agrandando ese número, estoy agrandando el grueso del panel y estoy dándole más capacidad de valor R, o sea, más aislante. Eso es lo que significa el panel. Así que cuando usted va a pedir un PCM, lo pide PCM 100, PCM 80, 120, el que aplique. Ahora bien, este panel típicamente o por lo general se usa en paredes. En paredes, podemos hacer hasta paredes de 14 pies. Obviamente, a medida que vayamos creciendo con la altura, el espesor del IPS va a ser más grueso, dependiendo lo que diga la data técnica a través del diseño, ¿no? Que eso ya lo hace un ingeniero. Pero, en resumidas cuentas, usted va a hacer algo en su casa de 8 o 9 pies de alto. Un PCM 80 es un panel que es muy bueno para eso. Ya después de 10 pies, no es que no funcione el 80, pero me gusta usar más el 100. El concepto es que a medida que voy creciendo en altura, pues debo de pensar en un panel más grueso, ¿ok? Ese es el concepto. Y que a medida que yo vaya aumentando ese espesor, voy a tener mayor capacidad de aislante. O sea, mi casa va a ser más fresca, en palabras más boricua. Este panel va a llevar una capa de mortero estructural, que es esto que está aquí, y en ambos lados, dos capas, debo decir, en este lado y en el otro, y dos capas, ¿verdad? En este lado, la determinación, que es el empañetado, y en el otro lado también. Cuenta con una malla de acero galvanizada que interconecta el panel. Esto no es una... Usted no va a hacer casitas de fondo. Eso es lo primero que debemos aprender hoy. No vamos a decir que son casitas de fondo. Realmente, cuando usted aplica el mortero estructural, que viene siendo lo que sustituye como el concreto, y tiene el acero aquí, ya usted tiene una casa de concreto armado, un equivalente a una casa de concreto armado. No va a terminar viendo la casa de esto. Simplemente esto es un aislante, es un sándwich, ¿ok? Así que, usted sabe que es una pared de carga. Estos paneles PSM también los usamos en losas, ¿verdad? En techo. En techo, por lo menos hasta 14 pies. Igual, mientras más voy expandiendo en el span, más grueso va a ser mi panel. Dependiendo la carga que se vaya a aplicar arriba, o lo que va a tener arriba, pues usted va a considerar el panel que es adecuado. El panel que está a mano derecha, este que está aquí, es un PSG. Y él se describe de la siguiente manera, PSG 2, 3 y 6. PSG 2, 3 y 6. ¿Qué es eso de 2, 3 y 6? Bueno, usted ve que tiene como unos nervios. ¿Lo ve aquí? Unos pequeños nervios. Estas son unas pequeñas vigas. Esa viga mide 4 pulgadas de ancho, y la profundidad va a ser con la medida que le voy a dar ahora, pero lo de 2, 3 y 6 es que son dos viguitas en cuatro pies, tres viguitas en cuatro pies, o seis viguitas en cuatro pies. ¿Ok? Todos los paneles miden cuatro pies de ancho. El largo del panel lo determinamos. Puede ser hasta de 25 pies. Pero el ancho siempre va a ser de cuatro pies, o 120 centímetros. En el caso del PSG, lo usamos siempre en losas después de los 14 o 15 pies de span, hasta 32 pies de span. ¿Ok? Cuando tenemos paneles de 30, de 25 pies, una marquesina que mide en 20 típicamente, o áreas de 30 pies, pues ya tenemos que contemplar este panel. Así que tú lo vas a conseguir como PSG 2, porque va a tener dos viguitas, y empieza 100, 140, 160, 190, igual. ¿Y qué es ese número? La medida en milímetros de la malla superior a la profundidad de esta viga. ¿Ok? Así que si yo tengo un PSG 200, lo que estoy diciendo es que tengo un panel con dos vigas, y que tiene una medida más o menos de casi cuatro pulgadas de profundidad en la viga. ¿Ok? Ahora, si tengo un PSG 240, estamos hablando que tenemos un panel con dos vigas, pero más o menos con diez pulgadas de profundidad de la malla a la viga. ¿Estamos claros, verdad? ¿Ok? Si tengo un PSG 3, pues tengo tres vigas. Si tengo un PSG 6, pues tengo seis vigas. A mayor cantidad de vigas, más capacidad de carga tiene esa losa. A mayor peralte o altura de ese phone, también le damos capacidad de carga a ese panel. Eso es lo único que tiene este sistema. Yo puedo hacer casas completas con este panel entre paredes y techos, y aquí no hay nada de varilla, y puedo hacer casas con estos paneles de paredes y estos paneles de techo, que van a llevar dos varillas de media en cada viga. Eso es lo que lleva este panel. No le vamos a meter nada adicional, ni varilla adicional a este ni a este. Eso es lo que él lleva, a menos que el diseñador requiera lo contrario, ¿verdad? En cuanto a eso. Seguimos. ¿Cómo trabajamos esto cuando hacemos una casa? Bueno, pues vamos a hacer un piso igual que cualquier otra casa de concreto. Usted va a fundir su piso de hormigón armado, y entonces vamos a dejar unos dowers para poder anclar las paredes. Todas las paredes de GST tienen capacidad de carga. O sea, todas tienen una fortaleza por igual, pero no todas cogerán la misma carga, ¿ok? Así que yo hago paredes que tengan zapatas, todas esas paredes, eso le llaman Mass Foundation, y yo voy a trabajar esas zapatas, que son más o menos un ejemplo como este, ¿verdad? Vamos a colocar esos dowers a 16 pulgadas, 16 pulgadas, y en el otro extremo los vamos a colocar stagger o contrapeados, a 16 pulgadas también, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer, y los vamos a levantar a 18 pulgadas sobre la losa del concreto. Y hay dos formas de hacer esto, o lo dejamos desde la zapata, o lo barrenamos con epoxi. En este detalle dice número 3, usted puede ponerle número 4, no hay ningún problema, y esto va a ser por dentro de la malla, no por fuera de la malla. Vamos a dar una foto más adelante. Estos son detalles típicos de una zapata de una casa, y no sé cuánto tengan el conocimiento de una lectura de planos, pero le hago más o menos para que lo puedan internalizar. Si yo tomo una pared de su casa, y yo la corto por la mitad hasta la zapata, voy a estar viendo esta radiografía, ¿verdad? Eso es lo que es esto. Pues yo corté la pared, esto es una pared del medio, y la zapata sería esto, este es el matre de varillas, y estos serían los dowers. Y de igual manera, una pared de esquina, cortándola como si estuviera cortando con un cerrucho o con una sierra, va a quedar esto que está aquí, ¿ok? Cuando ya tiramos el piso, para poder colocar los dowers, nosotros tenemos que marcar un layout. Ese layout nos va a indicar dónde van las paredes, ¿verdad? Dónde van esas paredes, y nos va a ayudar para poder colocar los dowers a 16 pulgadas. Esos dowers tienen que ir ahí a 16 pulgadas, 18 pulgadas. No a 20, no a 24, a 16 pulgadas, y los vamos a subir a 18. Pero tenemos que marcar la guía, ¿dónde va? Cuando usted hace una casa normal convencional de bloques, usted tiene que marcar dónde van las paredes de bloques, dónde van las paredes de carga, dónde van las paredes de hormigón. Así, 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 así por el estilo. Más o menos esto es un ejemplo como el que vimos ahorita, ¿verdad? De barrenando esa área, y tiene las dos alternativas que le comenté. Desde la zapata, o barrenándolo. Mi experiencia ha sido de que cuando lo dejo desde abajo, si no tengo el cuidado, el cuidado de cuando tiene la dosa de concreto, de dejarlos que se queden quietos, sucede esta cuestión. Se mueve en el tiro y los dowers se salen de sitio. Y si me quedan así, cuando bajo el panel no baja completo. Por lo tanto, a veces hay que sacrificar una varilla. Lo mejor es entonces, barrenarlo entre 5, 6 y 7 pulgadas. Y barrenarlo queda mucho mejor y le tiene que depositar epoxi a cada varilla. Los epoxi de hoy en día son epoxi de alta calidad. Y esta es mejor porque queda todo derecho, es mucho más cómodo. Y vas a tener la misma garantía de seguridad que la forma de dejarlo desde abajo. Sí. ¿Ok? Seguimos. Ahora bien, cuando ya tenemos los dowers, vamos a bajar el panel y lo vamos a amarrar con una, ¿verdad? Con alambre, el alicato, alambre de gata, el que usted tenga. Y si se dan cuenta, detrás de esta varilla, detrás de esa varilla, usted va a ver, usted va a ver aquí que tiene, que está, ¿verdad? Quemado. Lo estoy marcando. ¿Pueden ver la marca que dice, verdad? Sí, la veo. Ok. Pues esa marca, lo que significa es que yo voy a tomar un hit gun o un blower, el de estos que duran tuberías, y voy a pasarle por la varilla para quemar un poco el fondo a tal manera que yo pueda introducir, verdad, mi dedo a través de la malla y de la varilla. ¿Por qué hacemos eso? Porque cuando apliquemos el mortero, yo quiero tener la varilla confinada. No la puedo dejar al aire libre en el fondo, porque si sufre un terremoto, esa varilla va a estar suelta. Por lo tanto, yo lo voy a quemar y voy a confinar la varilla y ahí no va para ningún lado. ¿Ok? Eso es bien importante. Si utilizas una antorcha, de estas que venden en la fretería, procure tener bastante control en la mano porque le va a deshacer todo el fondo. Y entonces va a tener doble problema. El problema es que va a gastar más material de mortero, así que le incrementa su costo. Y también va a tener un problema de, ¿verdad? Va a quitar la aislación a la pared y usted no quiere hacer eso. Por lo tanto, el hit gun es mucho más limpio, más recto, mucho mejor, de alta calidad y queda mucho más pareo. ¿Ok? Vamos allá. Estos son los, estos son los, perdóname que le digo, estos son los hit gun. Usted lo puede comprar en, ¿verdad? En la tienda que usted desee. Déjeme borrar esto acá que se quedó. ¿Ok? En la tienda que usted desee, Jondi, por lo que sea, si usted, este vale como 40 dólares. Este vale un poco más porque obviamente, pues, es un hit gun de marca. Pero los dos van a hacer lo mismo. Así que si usted no quiere gastar mucho, gasta en este. O si le gustan las marcas, pues gasta en este o en cualquier otro. Lo importante es que le pueda quemar y le funcione. Ahora, cuando, ya tenemos lo que hicimos con las zapatas. ¿Verdad? Hicimos las zapatas, hicimos el piso, marcamos el layout, pusimos los dowels a 16 contra piados, levantamos a 18 y ahora nos corresponde bajar el panel. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos por las esquinas. Usted empieza por las esquinas porque realmente hasta que usted no le coloque el mortero, sigue siendo un panel que tiene font y tiene una malla de acero en ambos lados. Así que usted quiere buscar rigidizarlo lo más que usted pueda para dejarlo firme. Así que hay dos formas de hacer esto. Usted comienza por una esquina y entonces cierra todo un cuadrado. Esa es una de las formas, ¿ves? Esa es por aquí y luego cierra un cuadrado. Eso lo puedes hacer así. O la siguiente forma es tiro toda una pared en la esquina, tiro, hay una esquina aquí, le pongo un panel y sigo mi camino. ¿Ok? Esas serían las dos formas que usted pueda hacer esto. Para hacer ventanas y demás, le voy a explicar en breve. Hay dos formas de hacerlo, una es más costosa que otra, una es más rápida que otra. ¿Cómo cortamos el panel? Bueno, si usted utiliza un graindel, ¿verdad? O una pulidora, los discos se le van a gastar bien rápido. ¿Por qué? Porque esto es acero de alta tensión galvanizada. Usted lo ve en una mallita simple, pero hay mucha cantidad de acero en pequeños cuadritos y es acero de alta tensión. No es como yo le digo a los muchachos en la charla. No es acero, no es un airmex de hacer rejones para gallos o para tapar cualquier cosa. Esto es una malla de acero de alta tensión. Lo que significa que cuando usted vaya a cortar con su pulidora, es acero galvanizado y el disco lo va a gastar rápido. ¿Ok? Así que no es que no lo use, pero va a tener ese gasto. ¿Ok? Ahora, ¿qué se utilizan? Pues las tijeras estas, las que abren los candados, están bien fáciles y aunque no lo crean, es más rápido que esto. Es mucho más rápido. Usted las compra más o menos de 14 pulgadas, no muy grandes para que no sean incómodas, no muy pequeñas para que no le molesten, por lo menos 14, 16 pulgadas, ¿verdad? Una tijerita así, le funciona a la perfección. Aquí el caballero tiene un cerrucho, pero usted puede cortar esto, esto es foam, lo puede cortar con una recíproca caliente, con cerrucho, con lo que sea, es foam. A mí me gusta mucho la recíproca porque pues lo marco y lo corto y se va bien derechito, bien fácil, y no es tan canzón como el cerrucho. ¿Ok? Esa es una parte sencilla de cortar el panel. De hecho, para mí es la más conveniente. Cuando ya montamos el panel y lo tenemos montado y cortamos, lo tuvimos que cortar, ¿verdad? Tenemos que apuntalarlo, tenemos que aplomarlo. Así que ponemos pies de amigo. Hay unas piezas que venden, ¿verdad? Como estas que están aquí. O usted pega un palo, lo amarra con alambre a través del panel, que es lo que se ve aquí, es lo que se ve en este detalle. A ver si lo puedo marcar. Lo que se ve aquí. Usted lo amarra con alambre y ya tiene un palo ahí pegado horizontalmente y luego lo agarra acá y tiene el pie de amigo aquí. Eso es lo que realmente es la forma de agarrar los paneles a través del pie de amigo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo amarramos los paneles? No los vamos a amarrar con alambre de gata. Hay dos pistolas. Está la pistola neumática, que es esta, y la pistola manual. La neumática, de verdad que es mucho más fácil. Tiene rapidez, versatilidad, es fácil de utilizar. Y requiere más o menos una fuente de aire de 90 PSI. Para proyectos grandes, una casa completa, pues la recomendación es que use una neumática con su tanquecito para que pueda disparar mucho mejor y queda súper bien. La manual no es que sea mala, pero un proyecto ya de una casa completa, pues termina uno un poquito más cansado, pero sigue siendo una buena alternativa que estará amarrando con alambre. ¿Por qué? ¿Por qué el alambre de gata? Bueno, si usted se pone a amarrar eso con alambre, usted se va a tardar dos o tres días fácilmente en amarrar todos los paneles. Es demasiado de muy lento y no queremos, pues, atrasarnos. Este sistema es un sistema rápido. Por lo tanto, la pistola neumática es la más indicada o la manual. La neumática nosotros la vendemos acá en Carmelo. Ahora, el sistema tiene tres mallas de conexión. Tres mallas nada más, aquí no hay nada más. Tiene la malla RG1, que es la malla corner, la malla de esquina. Esta que está aquí, que tiene siete pulgadas en cada patita. Yo tengo otra malla, que es la LWRG12, que sube una patita a 12 pulgadas. Y tengo la LWRG18, que una patita sube a 18 y la otra en 7. Esto es porque, acuérdense que ustedes tienen paneles de diferentes gruesos. Van a haber momentos en donde, en una esquina, una de 7-7 no le va a cubrir en la conexión de la otra manera. ¿Ok? Así que en ese sentido, en ese sentido, en ese sentido, pues ustedes pueden ya tener la consideración de utilizar esa malla más grande. Tenemos la malla RG1 y la RG1 va a depender del panel que usted seleccionó. Si es un 80, pues es una RG1-80. Si es un 240, una RG1-240. ¿Por qué? Porque esta malla va en los perímetros. Va en los aleros. Va en las ventanas. En el perímetro de la ventana. Va en el perímetro de la puerta. Va en los perímetros de los petriles. Va en el perímetro de los vuelos. Todo lo que es perímetro y el panel que quede al aire libre, ella lo engancha. ¿Ok? Esa es la realidad de la RG1 y va a cambiar dependiendo del panel. Ella mide cuatro pies de largo. Igualmente, esta mide cuatro pies de largo. Y tenemos la RG2, que es la malla plana. La malla plana tiene cuatro pies por uno cubatro. ¿En qué usamos la malla plana? Bueno, la malla plana la utilizamos en las ventanas. La cortamos por la mitad. Ya vamos a verlo más a detalle. Y la usamos en forma diagonal. La usamos para unir un panel con otro cuando, por ejemplo, este panel, yo se lo mostré. Si se dan cuenta aquí. A ver si lo pueden ver. Si se dan cuenta aquí, este panel tiene como una pequeña malla hacia el lado, como una solape. Lo tiene en un lado y lo tiene en el otro lado. ¿Ves? Acá él lo está cosiendo. Eso es lo que tiene esa malla. Pero van a ver el momento que usted cortó el panel horizontalmente. Y al cortarlo horizontalmente, no tiene solape. Por lo tanto, aquí iría una malla plana. ¿Ves? Esa sería la idea de la malla plana. Para unir un panel con otro cuando no tiene forma de conexión. Y en la parte de los techos, en paredes, cuando unimos un panel arriba, en la parte de arriba tiene malla plana también. Y viene una malla que es 4x4, que es la Spline Mesh, que es también malla plana. Y esto sería la aplicación más o menos de cada una de ellas. Las que son de forma de L, pues, en todas las L, horizontales y verticales. ¿Ves? En un techo, ¿verdad? Y en una pared. Si usted mira esto como si fuera un techo, usted la amarra aquí y acá. Si lo mira como una pared de la igual manera hacia abajo, pues, verticalmente hablando, si aquí tuviera un pedazo de vuelo, esto lo pueden ver, ¿verdad? Si ahí tuvieran eso. Sí, se puede ver. Ok, pues, si tuvieras ahí un alerito, que típicamente en Puerto Rico pasa mucho eso, pues, ¿ahí qué pasa? Ahí, entonces, usted lo que hace es que pone la malla L aquí. Y entonces pone esta malla, y la malla U aquí. ¿Ves? Véanme, yo no soy muy dibujante aquí, pero sería esa la idea, ¿no? Ese es el concepto. Si tiene un petril, como en este caso, si tiene un petril, pues, entonces, usted lo levanta aquí, que es más o menos esto que está aquí, ¿verdad? Para que esto es un segundo piso. Usted pone la malla L aquí, y usted pone la malla U aquí. ¿Ok? En este caso particular, esto es un segundo piso. Podemos hacer hasta cuatro pisos con el sistema. Cuando vamos a unir una losa, y seguimos hacia arriba, aquí va una malla plana. Esta es una malla plana. Y obviamente aquí se quema el fondo, para que el hormigón pase. ¿Ok? Pero, básicamente, la malla plana también la usamos para unir de un lado a otro cuando vamos a un segundo nivel. ¿Ok? Ahora, las ventanas y puertas. Pero mira, ¿qué usted tiene que hacer? Hay dos formas de poner el panel. O usted coge todos los paneles y los pone en la casa completo. Todas las paredes, puso el techo, y después va con un pote spray y marca dónde van las ventanas y las corta ahí mismo, con la pinza y con las recíprocas. Y hizo una ventana. A esa hay que meterle una malla U en el perímetro, que es esto que está aquí. Esta malla U. Esta es la malla U, si se dan cuenta, está aquí metida, ¿no? Y, obviamente, reforzamos, si nos quedó en una unión, reforzamos aquí con una malla plana, así que quedó en una unión. Si usted logró poner todos los paneles y después hizo las ventanas. Pero si esa forma, quizás en algo pequeño es eficiente, pero en otras, en algo grande, ¿qué va a pasar? Este pedazo, que está aquí, es un pedazo que no tiene mucho uso, a menos que usted lo tenga contemplado. ¿Por qué? Porque es un pedazo de rectángulo que no es largo y a lo mejor te funciona para un pequeño jeder o un alerito pequeño. Y, típicamente, pues, es un desperdicio y ese desperdicio vale dinero. ¿Ok? Ese desperdicio vale dinero. Usted compra por pie cuadrado. Pero, ¿qué sucede cuando yo vengo, cuando yo vengo de las paredes y me topo con una, a ver si aquí hay una foto de que yo pueda verlo y ilustrarlo mejor. Digamos como aquí, que yo venga con los paneles y me encuentro una ventana y corto el panel. si estaba a cuatro, a dos pies de este panel, pues, me faltan dos para llegar a la ventana, ¿verdad? Pues, corto un panel a lo largo. Lo corto a lo largo. Este mide dos y este mide cuatro, que es lo que mide el panel. Dejo el espacio del hueco y coloco un panel de forma horizontal como está aquí. Este header en la parte de abajo y en la parte de arriba. Si la parte de abajo son cuatro pies, usted lo pone horizontalmente cuatro pies. Si son más de cuatro pies, pues, los puede cortar y los pone, los va cortando cada cuatro pies y los corta a la medida de la altura. Lo que quiero decir es que usted va a ir caminando y si se encontró una ventana a seis pies de la esquina, pues, usted cortó un panel completo a lo largo y ese otro pedazo que le sobró le funciona para otra esquina, ¿verdad? O le funciona para una vía en la parte de adentro de la casa, a diferencia de este pedazo que no le funciona para ninguna esquina. Tendría que entonces pegarlo con malla, ¿ok? Entonces, cuando hacemos las ventanas y vamos caminando, tenemos que tener en cuenta que dice que usted deje tres pulgadas más. A mí me gusta dejar más de tres pulgadas, me gusta dejar cuatro pulgadas mínimo. No es porque las tres que están aquí están mal, es que esto es lo mínimo que exige nuestra técnica report. ¿Por qué me gusta dejarle dos? Porque yo creo tener por lo menos dos pulgadas de mortero para la hora de yo barrenar mi tornillo de la ventana, ¿verdad? Obviamente, no me sale muy derecho, pero yo quisiera dejar esas dos pulgadas, no como mi dibujo, por supuesto, pero por lo menos dejarle dos pulgaditas aquí. Aquí va una, perdóname, aquí va una y luego cuando usted va a aplicar acá, va la otra, cuando usted queme. Y tiene dos pulgadas, así que cuando meta el tornillo va a tener suficiente carne para el tornillo. En palabras muy simples, lo que quiero decir es que cuando veas en la ventana, si la ventana mide 30, usted deje 34. Si mide 30 de ancho, usted deje 34. Si mide 60 de alto, usted deje 64. ¿ok? Y entonces la malla la coloca en el medio y le va a quedar 62 y 32, pero cuando haga la mocheta le queda el hueco que usted quiere. Finish opening. ¿Ok? Siempre deje de 3 a 4 pulgadas más para colocar las ventanas y lo mismo pasa con las puertas. Lo mismo pasa con las puertas. Y entonces la ventana, las ventanas como le dije ahorita y las puertas llevan malla plana en la esquina. ¿Verdad? Digamos que esta es la malla plana. Pues yo corto la malla por la mitad y utilizo este pedazo aquí y utilizo este pedazo acá y utilizo este pedazo aquí y este pedazo aquí con una malla. Lo que significa que con dos mallas planas yo hago una ventana porque cada malla le saco cuatro pedazos siempre y cuando la casa tenga un header. Si no tiene header, que es una viguita, esta viguita pues obviamente solamente las de abajo. ¿Por qué hacemos y por qué ponemos esa malla? Porque típicamente cuando hay un sismo o se mueve o lo vimos en el terremoto se agrietan por aquí. Me imagino que ustedes lo vieron en el terremoto, ¿verdad? Se agrietan por aquí y esta malla lo que está facilitando es evitar esa grieta. Así que usted le va a poner aquí a 45. En la construcción de concreto se pone varilla. Aquí ponemos ese acero. Ok. Seguimos acá. Le mostré esta foto ahorita pero básicamente ya montamos las paredes ahora montamos los techos. Los techos los podemos montar o en la esquina de la pared con la malla puesta aquí o sobre la pared. Cuando estamos en el fil es más fácil colocarlo encima de la pared porque tú quieres dejarlo enganchado y coserlo ahí mismo. Así que a mí me gusta más la idea de tenerlo arriba. No es porque sea más fuerte ni porque vaya a ser una diferencia. Es que realmente es mucho más cómodo a la hora del fil porque cuando usted pone esto aquí con la malla y usted tira el concreto todos los techos se le tira concreto arriba concreto armado dos pulgadas mínimo y las paredes son morteros y aquí es mortero. Cuando usted aplica ese concreto y todo ese mortero se vuelve una sola pieza y es una estructura comportándose como una sola cosa. Ok. Y cuando vaya a caminar por acá arriba como estos individuos para que aquí no se puede apreciar quizás mucho por aquí como una área de como una alfajilla que ellos tiraron un panel para poder caminar y no maltratar el panel porque todavía no tiene no tiene el mortero en la parte de abajo. Así que usted aplica o pone ahí un pedazo de panel y siempre y cuando ponga los gatos primero en la parte de abajo antes de caminar por arriba del panel. Ok. Esto ya viene siendo el otro panel el PSG. El PSG pues básicamente lo dijimos que usamos en losas y típicamente la variedad que lleva es esta esta pues la de arriba en la conexión puede ser hasta cierta distancia como hasta por aquí más o menos pero ella la que necesita es esta varilla en la parte de abajo que son dos varillas de media y se le crea una viga perpendicular a esta viga que la conocemos como una viga de amarre un bombín una viga que coge las cargas que tira esta viga que está acá. Así que perpendicular a estas vigas usted crea una viga simple encima del panel. En caso que no sean tan extremos pues usted tira el panel y simplemente quema el área donde está la viga y ya con eso es suficiente pero si se recomienda que tenga este bombín cuando use este tipo de panel en los techos en los PCM como esto aquí no hay nada de madre de varilla si usted se está dando cuenta no hay nada todo el acero está en el panel por lo tanto no es aceptable cuando usted tiene panes razonables de 12 pies 13 pies y lo estamos cargando correctamente vuelve a hacerle un matre de varilla en la parte de arriba inclusive si le pone un matre de varilla en la parte de arriba está botando el dinero realmente debería ser en la parte de abajo en este caso particular de pared a pared ok así que no hace falta colocar varilla adicional a menos que el solucionador lo diga o tengamos panes mayores en los PCM es bien simple todo en los PCM pues un poquito más de complejidad pero tampoco es una ciencia simplemente más que en esta viga usted coloca varilla no le va a hacer un matre acá arriba como los techos convencionales y son dos pulgadas de concreto mínimo sobre la malla ¿cómo yo instalo los gatos? bueno los voy a instalar antes de tirar el concreto por supuesto y antes de tirar el mortero pues yo voy a colocar los gatos a dos pies de las esquinas y voy a repartir a cuatro pies como dice aquí el título ¿ok? entonces reparta cuatro y en las esquinas siempre más pegado eso es bien importante que tengamos las esquinas más pegadas es un ejemplo típico como este ¿no? colocamos los gatos colocamos las madrinas y esto es un caso bien exagerado y va a ser bien incómodo pero hay gente que le gusta esa manera no hay ningún problema usted coloca sus madrinas y luego que usted coloque esos gatos usted no va a tirar el concreto arriba usted va a disparar el mortero primero en la parte de abajo aquí no va a colocar un falso piso o sea no va no va a gastar dinero en madera usted coloca los gatos así mismito y ahí mismito vamos a revestir con mortero estructural por lo menos que sobrepase la malla más de media pulgada o media pulgada son tres cuartos pero queremos cubrirla cubrirle esa malla bastante ¿ok? así que lo vamos a hacer sin tener que tirar un falso piso no hace falta un falso piso aquí simplemente con los gatos la electricidad y plomería básicamente es el mismo concepto en términos de que toda la tubería como ven acá está pasando por debajo de la malla ¿qué usted hace en la electricidad? bueno, usted coge un spray marca por donde quiere que pasen los tubos coge el heat gun no la antorcha va quemando todo ese trayecto coge un tubo flexible y lo va llevando y donde va en cajita abre el espacio de la cajita y entonces ya coloca la electricidad hay gente que ha utilizado tubos PVC es un poco más incómodo pero sí se ha hecho y lo más lo más recomendable el tubo flexible de buena calidad usted lo va a llevar a través de la malla detrás de la malla y lo va a pasar y no tuvo que abrir prácticamente la malla simplemente en algunas áreas donde quizás tuvo algún problema y qué va a hacer cuando pase eso usted tapa con malla plana es como esto que está aquí ¿ve? toda la electricidad está por acá tiene las cajitas y lo mismo con la plomería a ver lo que pasa con la malla plana la malla plana la vamos a utilizar cuando abrimos de más el panel cuando la abrimos de más tenemos que cubrir el IPS pero todo está por detrás de la malla esto nos puede pasar en tuberías de plomería por ejemplo ¿verdad? que son tuberías de dos de tres pulgadas en algunos casos pero básicamente el concepto es el mismo no en ninguna ciencia y por detrás de la malla ya tenemos todo tenemos ya las paredes montadas las ventanas las mallas que pusimos acá las mallas de esquina ahora nos preparamos para colocar el mortero estructural y ahí colocamos unas guías esas guías que son las que hablan aquí estos tubos que están acá en lenguaje puertorriqueño usted con un tubo es que dio un 40 de media un tubo es que dio un 40 de media equivale a siete octavos de pulgada en la parte de afuera del tubo así que nos da un 16 y un octavito más de tres cuartos que es lo que requerimos requerimos tres cuartos por encima de la malla en ambos lados o si usted tiene que economizar un poquito más pues compra un tubo de media CPBC que tiene un 16 menos que tres cuartos así que no le va a ser mucha media también lo puede utilizar si quiere un poquito más el más que me gusta es el esquina de un 40 de media y los coloca como una guía porque vamos a proyectar y luego con una elinga vamos a pasar la elinga a través de la guía para que quede derecho y con una llana de un cuarto con diente le vamos a hacer un anclaje mecánico ¿qué utilizamos para eso? unas máquinas de mortero esta es la máquina monomix de esto hay un taller también que vamos a estar mencionando este mortero la máquina monomix es una máquina monofásica cuenta con esta bomba ¿verdad? que es la camisilla y su rotor una pieza de desgaste que el cliente compra nosotros las alquilamos dependiendo disponibilidad de ellas realmente somos más bien vendedores de estas máquinas las tenemos aquí para la venta pero si las fuera a alquilar pues es a disposición de ¿verdad? a disponibilidad que la máquina esté y es una máquina monofásica así que con el breaker de la estufa usted puede correr esta máquina esta máquina es una duomix es una máquina más grande trifásica se le conectan silos y tira 90 o 80 sacos por minuto esta tira 60 sacos por minuto así que usted puede sacar la cuenta de eso y utilizamos el mortero estructural de Carmelo 4000 PCI y el mortero tipo N para empañetar usted siempre procure que tenga este lobito que diga que se puede proyectar no todos los morteros del mercado en Puerto Rico o sea los solamentos de Carmelo pueden proyectar en estas máquinas están diseñados para eso un dato que no mencioné ahorita cuando montamos una pared de paneles GST esa pared típicamente tiene 32 pies cuadrados si es una pared de 8 pies usted la monta en 10 segundos pero digamos que usted se tarda 5 a 10 minutos por por panel que no va a ser porque tiene que cortar y poner algunas puertas pero eso no va a ser estamos hablando de 190 y pico pies cuadrados por hora equivalente a casi 1000 pies cuadrados 1000 y pico pies cuadrados por día mientras que en una pared de bloques usted puede montar entre 250 a 300 bloques diarios y eso es un equivalente de 290 a 300 pies cuadrados por día así que hay una velocidad que verdaderamente es una velocidad notable y estos son unos videitos veámoslo del techo primero ahí estamos viendo el técnico aplicando el mortero no hay pérdida el video se dobló pero no hay pérdida aquí y tienes entonces los gatos puestos y él lo va llevando después que él hace eso muchos de ellos lo que hacen es que tiran una capa primero después tiran la otra y una vez lo haga se le pasa una llana con dientes de un cuarto o sea hay gente que ya lo tira completo y una vez lo tira en el techo una vez lo tira pues le pasa la llana para crearle un anclaje porque usted no va a estar pintando toda la estructura con bonding agent o se lo va usted quiere pegarlo ya con un anclaje de hecho es mejor por lo tanto en el techo estamos peleando por la gravedad significa que vamos a tirar esa capa y vamos a currir la malla en este caso él le está teniendo una pequeña capa y luego vuelve otra vez y tira esa capa y ahí viene el albañil no tiene ni que flotarla simplemente le pasa la llana la llana de un cuarto y en el caso de las paredes preparamos unos moldes para la ventana para sacar los tres cuartos él tiene toda esta linga grande ¿verdad? él la pasa por la guía y luego que la acomoda no es que la va a estar ahí trabajando mucho él la acomoda se le pasa la llana como este que está acá este individuo ya la acomodaron ¿qué hace él? le pasa la llana y le crea un anclaje mecánico que son estos dientes que ustedes están viendo aquí estos dientes ¿ve? todos estos dientes todo esto ese anclaje mecánico básicamente es para cuando vayamos a empañedar no tengamos problemas algunos ¿ok? esto es una casita que era aquella misma se hizo en 19 días si no me equivoco son como 400 y pico pes cuadrados una casa de un cuarto cocina cocinita baño y su salita este señor perdió la casa en el huracán y entre varias compañías le hicieron donaciones y nosotros participamos y le hicimos esta casita a don Anselmo y obviamente fue 19 días con personas que no que nunca habían trabajado el sistema o sea esta persona que está aquí y todo lo que está aquí nunca lo habían trabajado simplemente con una orientación de nosotros estando allí en estos días pues le dimos la mano ¿ok? básicamente ¿verdad? esto es lo que sería una radiografía de lo que es nuestros paneles y todo lo que sería ¿no? también tenemos varios proyectos comerciales el Chili de Aguadilla el Chili de Bayabón aquí utilizaron silos para conectarlo a la máquina Duo Mix que les mostré ahorita que fue esta máquina y esto se usa más bien en estructuras verticales allí lo usaron por comodidad pero más bien vertical ¿ok? este Chili pues se hizo todo ese Chili está en ese sistema una casita típica puertorriqueña si se dan cuenta no hay paneles PCG todo es PCM esta casa no tiene ninguna varilla adicional que no sean los Dower y el piso y no quiero que piensen cuando digo que no tiene varilla es que mira que loco no tiene varilla no la tiene reflejada en las mallas el equivalente a la malla ¿ok? eso es lo que está trabajando como el acero de hecho le llamamos el acero la malla es la que está haciendo lo que hace la varilla una casa de concreto armado exactamente lo mismo pero no tiene que añadirle nada más simplemente eso y aquí está mira que bonita que fue la casita tenemos un proyecto de desarrollo en donde se estaba haciendo las casas y ya aquí pues se vendieron los productos y el contratista pues empezó a hacerla ¿verdad? a su manera y a su gusto pero lo que le quiero mostrar es que básicamente se puede hacer también grandes grandes desarrollos y esto es un proyecto industrial el huracán María es un edificio de Goya se llevó todas estas paredes y se le hizo una mejora con nuestras paredes aparte de darle seguridad estructural también buscaban tener una área de aislante térmico por las máquinas que iban a estar allí presentes y también la caseta del guardia se remodeló mira que chulería este pico bien grande acá con paneles que se está allí en Goya de hecho se hicieron dos edificios en Goya estos son unos modelitos que nosotros tenemos en Carmelo que cuentan con planos con planos ya certificados por OSPEC son la casa simple de Carmelo en donde nosotros realmente le regalamos el plano a la persona que compre el kit de paneles haga la casa con los paneles ¿verdad? ya ese plano está incluido ¿verdad? en esa compra no es que no es que nosotros le demos las cocinas ni las losas ni las puertas ¿verdad? porque no somos compañía de eso simplemente tenemos un plano certificado que tiene una casa de tres cuartos con dos baños y una casita de dos cuartos con un baño que tiene la posibilidad de extenderse y hacer tres baños tres cuartos y ya tienen planos certificados por OSPEC en nuestro sistema así que eso es una también es una alternativa que tiene el cliente más o menos estas son las fachadas de la casa simple ¿verdad? es la misma casa con diferentes fachadas y les quería mostrar ¿verdad? que tenemos más talleres ya con esto terminamos el de hoy esto es un listado de talleres que tenemos ya agendado en los próximos meses por ejemplo el 15 de julio tenemos los las pegas ¿verdad? modificadas con polímeros todos esos adhesivos el 22 de julio tenemos un taller que le denominamos o le llamamos construye fácil con paneles carmelos y hay una serie de talleres que se van a trabajar con este título en términos de que aquí vamos a hablar de un cuarto de almacenamiento de un storage de la casita de Tereque es un cuarto que hicimos portátil para poder llevar pero realmente lo que el enfoque es más bien mostrarle que usted puede hacer su closet su casita de Tereque todo lo que hacemos los puertorriqueños en las casas cuando las compramos también tenemos otro taller el 29 de mezcla de reparación y aplicaciones tenemos mezclas especializadas para reparar hemos reparado edificios en el Vío San Juan con especificaciones particulares son edificios históricos que no se pueden devolver y hay que repararlos con porteros el 5 de agosto tenemos uno que se llama haz más con menos tenemos el 12 de agosto los autonivelantes y reparaciones rápidas tenemos el 19 construye fácil nuevamente vamos a darle vamos a repetir el taller a aquellos que no lo puedan ver el 26 pues volvemos y hablamos otra vez de las pegas y tenemos ya el 2 de septiembre esperamos tener el construye fácil pero ya haciendo una verja en su casa ¿verdad? ¿cómo hacemos una verja para dividir con mi vecino? y ya el 9 reparaciones el 16 más con menos y así pues tenemos esta gama de talleres que si les interesa pues pueden ya registrarse ¿verdad? ya en nuestra página web para que hagan su turno y sería bueno que lo puedan tomar para que vayan aprendiendo de toda esta tecnología ¿verdad? que puedan aplicar en su casa o recomendarle a alguien o en su proyecto dependiendo el sector que usted esté trabajando bueno esto ha sido la presentación de de los paneles estructurales de Carmelo si alguno de ustedes tiene alguna pregunta pues este es el momento si yo tengo una pregunta si perdóname ¿cuál es su nombre? Josué Josué mira tengo una pregunta si ok si yo tengo mi casa y yo quiero hacer un extensión al lado este voy a romper la ventana pasar una puerta y tengo la conclusión que estoy claro el problema amigo es como yo uno la estructura vieja con la nueva una estructura vieja si si la pared existente que tengo porque aquí aquí mismo que tengo las cuatro paredes no hay problema pero como yo uno una tres paredes a una existente ok cuando tú cuando tú haces una extensión en tu casa te la voy a contestar eso está bien fácil tenemos un taller de conexiones también cuando tú unes una tú vas a hacer algo en tu casa con bloques o hormigones que vas a unir por ejemplo un cuarto más ajá te pregunto yo a ti ahora yo tomo la contestación pero te pregunto ¿cómo tú la unes? bueno con una columna con una columna y que le deja unos dower ¿no? exacto pues aquí es lo mismo para conectarme me conecto a la columna de tu casa ¿verdad? o a la pared o le creo la columna y le dejo unos dower y esos dower yo los voy a conectar a ver si puedo como la zapata lo voy a mostrar aquí y esos dower yo los voy a conectar como lo que hablamos al principio como la zapata por dentro de la malla aquí pero pero de la pared hacia el hacia el pared por eso si tienes la pared imagínate que este piso es la pared este piso tú vas a dejar unos dower vas a dejar unos dower en la pared si no tienes una columna tienes que crearle una columna para poder anclarte en cualquier línea ok pues ahí tú vienes vas a barrenar en esa pared unos dower contrapeados lo mismo que estás viendo aquí pero es otro vertical exactamente lo mismo ah ok ok estamos ok entonces bien y ahí lo cojo chévere ah pues está bien cuando surge alguna otra duda ¿dónde uno puede llamar para este que se derranque el bolo? sí claro que sí tú puedes tú puedes llamar aquí a Carmelo y puedes escribir también a info arroba carmelo punto com info sí arroba carmelo punto com en el chat sí ok alguna otra pregunta Robert no por ahora estamos bien esa es mi pregunta que te dije ok cuando lo vayas cuando lo vayas a hacer me llama y si hay que ir pues vamos ok esa es otra esa es otra este yo es que tengo algo planeado ahí para mi hija y quiero empezar por ahí este como yo sé donde yo consigo un estimado de lo que hace falta y demás bueno tienes que enviar un dibujito por lo menos con medida aquí mismo sí a info lo envías o lo dejas aquí en Carmelo ok o llamas a Carmelo y procuras por mí pero puedes enviarlo al email en el email me va a llegar a mí también a este mismo ok este que está aquí a info a info arroba carmelo punto com correcto ah pues fantástico yo le envío ahí entonces cuando yo mi número me llama y a ver si empezamos con eso seguro seguro que sí éxito gracias muy bien primero yo espero jason por acá esos planos que usted mencionó ahí dónde los consigo cómo hablo llamo allá cómo trabajo con esos planos nada si estás interesado si estás interesado en los planos obviamente comprando el kit de materiales de la casa que se proveen tú lo puedes poner en el correo de info arroba punto com puedes poner ahí tu interés hacia la casa que te guste la de dos o la de tres hay una de que no la tengo aquí que es de tres y uno pero típicamente pongo la de tres y dos porque nos gusta tener dos baños entonces pues lo puedes solicitar a través de esa de ese email perfecto perfecto gracias vale sí hola te habla chelimar hola chelimar yo estudié arquitectura sí pues tengo los conocimientos de los planos verdad la teoría como quien dice pero no tengo las técnicas entonces quiero hacer un estudio en la parte detrás de de mi casa y actualmente está hecho pero tiene una ventana y yo quisiera mover esas cosas de lugar eso se afecta estructuralmente tú tienes tienes una hay una ventana actualmente hecha ya en tu casa sí en el espacio que voy a utilizar para remodelarlo bueno típicamente si tú vas a abrir una ventana típicamente ya la ventana tiene un hueco hecho y lo que tiene en la parte de abajo es lo que estoy visualizándome pues típicamente el mejor lugar para poder unir o para tú poder caminar y unirte a la otra estructura pues es mejor usar una ventana que romper una pared verdad que pueda estar comprometida de carga pero habría que evaluarlo y habría que verlo verdad que no te vaya a afectar la estructura o si tienes algún ingeniero amigo que te pueda revisar eso pero típicamente las ventanas por donde siempre hacen la conexión para tú entrar a la otra casa porque pues ya hay un hueco ahí y no está contemplado como la pared completa lo que pasa es que eso era un estudio que ya estaba hecho que es detrás de la casa como tal no da a ninguna parte de la casa primera de la casa principal y entonces las ventanas hicieron una más grande que otra no tiene coordinación y quiero hacer eso o sea no sé exactamente ah tú lo que quieres es llenar las ventanas exacto llenar las ventanas y hacer unas nuevas está bien perdóname que no lo comprendí a revés lo que me preguntaste si lo puedes hacer puedes llenar las ventanas con un panel eso es así ok perfecto lo que vas a hacer es que vas a hacer con Dauer también se une con Dauer vas a hacerle barrero a la mocheta o busca fortalecer cuando quites la ventana busca fortalecer la mocheta y hacer barrenos y ahí anclamos el panel si lo puedes hacer perfecto entonces si puedo hacer otro hueco para hacer la ventana que yo quiera en el panel no en la parte de la de la pared que yo desee habría pues ahí habría que ver que pared habría que ver que pared es la que vas a hacer el hueco que no voy a hacer una pared de cargas y la voy a debilitar eso es lo que estaba este pensando porque es una extensión que le hicieron si tendrías que revisar porque si hicieron una extensión colocaron un techo y obviamente hay que ver cómo está cargando el techo si está cargando en esa pared o en las paredes perpendiculares a ella tendría que ir tendría que ir una persona un ingeniero o algo a verlo para dejarte saber si la puedes cortar o no ok yo hice yo hice el estudio de carga este y pues con lo que me salió me pero aunque en arquitectura si tú coges estructura pues no somos especialistas en estructura por más que yo domine el tema no soy especialista y no sé si ustedes cuentan con ingenieros estructurales no nosotros nosotros estamos verdad tenemos aquí la fuerza de los ingenieros de Carmelo que trabajamos y como somos compañía manufacturera pues vendemos un producto lo más que quizás podría hacer es coordinar contigo ir a verlo pero siempre es bueno que escuche la opinión fuera de nosotros verdad para no crear un tema de conflicto de interés pero sí de decir darte un consejo pues eso nosotros negamos a nadie ok pues yo te voy a enviar el plano envíame planos y fotos del área a ver sí envío todo envío a info y te hacemos una te damos un consejo verdad yo tengo el 3D hecho y todo ya para que veas qué es lo que yo quiero inventar pues me lo envías me lo envías a info y lo vemos lo vemos con mucho gusto ok gracias un millón alguna otra pregunta estoy viendo por aquí el chat que escribieron varias cositas vamos acá ok si mira la sonia la presentación siempre va a estar disponible verdad en nuestras redes sociales en nuestra página va a estar disponible ok bueno se le envía podría ser pero va a estar disponible en eway en la en la en nuestra página de facebook de redes sociales eso siempre va a estar disponible de hecho y las demás que hemos dado también sí sí realmente las conexiones son con dauer son con dauer son varillas y se pueden trabajar en berenda a tabares y de igual manera para casas de hormigones de concreto o sea el dauer más bien una conexión de un lado a otro puede ser una varilla puede ser un pedazo de acero son muchas maneras pero típicamente siempre va a ser con dauer porque estamos amarrando una estructura de verdad que se vuelve como una estructura de concreto armado bueno el estucado el estucado se hace con una con pistola con unas pistolas de aire y con el mortero básicamente un material como tal le puedo recomendar tipo N mezcla de uso general pero el albañil es el que tiene que saber hacer el estucado eso ya es un tema de habilidad del albañil de venderte un producto si los morteros de nosotros puede él puede hacer eso y puede también pulirlo puede hacerlo puede hacer muchas cosas bueno contenedores 20 de 20 pies versus este sistema de carmelos bueno son dos cosas muy diferentes el contenedor tiene un ancho de 8 tiene un ancho de 8 pies típicamente y los largos dependiendo 20 40 el que usted compre el contenedor es un horno ¿verdad? hay que aislarlo típicamente esa aislación es bastante más onerosa porque eso es un horno es un pedazo de metal caliente segundo tienes que amarrarlo en un viento nadie te asegura que lo pueda mirar patas arriba ¿verdad? porque sigue siendo más liviano que nuestra estructura número 2 el contenedor hay que darle mantenimiento es un pedazo de acero y Puerto Rico como dice el ingeniero Pepe Izquierdo es costero en toda la isla hasta en las montañas así que vas a tener vas a tener un tema de mantenimiento cada cierto tiempo para evitar la corrosión de lo que es el contenedor te limita el contenedor quizás si hay gente que los trepa encima de otro tienes que tener buenas soledores y conexiones los dejas en Cantiliber y pues no sabemos si hay estudios de carga si hay cosas ahí en nuestro sistema es un sistema que tiene permisos que tiene una data técnica que se diseña profesionalmente hablando o sea son dos cosas muy diferentes yo puedo hacer un tamaño de contenedor de hecho tengo unos módulos aquí los pueden venir a ver de 12 por 28 y obviamente yo lo puedo soltar en el terreno y eso no se va a mover de ahí así que tiene mucho más ventaja un cantazo de un proyectil lo va a aguantar mucho mejor que un contenedor por ejemplo aunque esto es bien extremo un tiro de a nivel 3 un contenedor no lo va a aguantar nuestro sistema aguanta hasta nivel 3 verdad balas de creo que era un magnum lo aguanta o sea que tiene pruebas de balística también eso un contenedor no lo hace el contenedor te restringe el ancho nuestro sistema puede hacer muchas cosas de verdad que es mucho muy diferente si nosotros no trabajamos las pistolas las vendemos 450 dólares 500 dólares si no me recuerdo más el Ibu si las buscas en internet vas a tener costos bien similares más el frente quizás una más barata pero tienes que tener cuenta que no voy a comprar la pistola que ha pasado varios clientes han gastado sobre 200 y pico más el envío y la pistola de la grapa más grande tiene que ser de medio o de 5 costados y esas están más o menos en esos costos pero es una herramienta bien útil y vale la pena hacer la inversión a ti este Edward por preguntar seguro que sí alguien más bueno pues muchas gracias por haberme soportado en este tiempo así que estamos aquí para servirle esperamos que hayan aprendido algo si tienen dudas no duden en comunicarse con nosotros de conectarse con nuestras redes sociales no tan solo Carmelo provee los paneles sino provee otra gama de productos les invito a que vayan a las redes sociales a nuestra página web y los visiten para que puedan ver todo lo que nosotros vendemos hasta luego ah bueno y los jueves típicamente hacemos los webinars ahí estaban las fechas que les pusimos que estén pendientes de los próximos bueno buenas tardes